De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Ayer el gobierno nacional anunció la disolución de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el organismo que había sido creado en su momento por Carlos Menem, para hacer conjuntamente lo que tiene que ver con recaudación de impuestos y el cobro de los aranceles, o sea, aduana, todo lo que tiene que ver con el cobro de exportaciones, importaciones, todo lo que tiene que ver con la aduana. Bueno, el gobierno disuelve el organismo planteando que va a haber una reestructuración, una eliminación de cargos jerárquicos, el despido de 3.100 personas, dicen que son los que ingresaron durante el gobierno de Alberto Fernández, y sobre todo lo que tiene que ver con eliminar los salarios. Efectivamente, la AFIP es una de las dependencias del Estado de mejores ingresos, porque tiene una particularidad que es que a través del convenio a sus empleados se reparten una parte de la recaudación, con lo cual el salario se ve muy engrosado. A punto tal, dijo Adorni, que Misraji, que es la actual administradora, gana 30 millones de pesos. Cuando ellos entienden que el límite debiera ser como máximo lo que gana el presidente de la nación, que debe estar en unos 100, no lo dijo ayer Adorni, dijo que un secretario gana 5 millones de pesos, debe estar en unos 8 millones de pesos, 9 millones de pesos, como mucho quizás el salario presidencial. Con lo cual, van a achicar la estructura, dicen que esto va a venir de la mano de hacerle un ahorro al Estado. Ahora, uno podría pensar que efectivamente, y de hecho este tema de la asociación de los salarios de la AFIP con la recaudación, si uno habla con las distintas administraciones que han pasado por el gobierno, es algo que todos hubiesen querido en algún momento modificar, porque realmente se genera una disparidad enorme entre aquello que gana la AFIP respecto a lo que ganan en otros organismos públicos. Ahora, que gente que hasta ayer ganaba, no sé, 20 millones o 15 millones y pase a verse reducido su salario a un tercio de la noche a la mañana, bueno, es una situación en la que también tenés que tener una cierta jerarquía dentro de cierto funcionario de carrera de la administración pública. Pero bueno, van a pasar a una situación de una reducción drástica de muchos de los salarios de lo que era la AFIP y que ahora va a llamarse ARCA. Dentro de ARCA hay dos designaciones que generaron mucho ruido debajo de Misraji. Estábamos hablando hace un ratito con Hugo Alconamón y nos hablaba particularmente de Andrés Vázquez, una figura sobre la cual se detuvo también anoche Carlos Pañi en su editorial, en su programa de La Nación Más. ¿Por qué? Andrés Vázquez es un hombre que viene de la estructura de lo que era la DGI, un hombre de carrera dentro de lo que fue la AFIP, que ahora vuelve a ser encumbrado, siendo que fue una figura que recurrentemente los gobiernos corrieron o usaron para perseguir políticamente o hacer investigaciones de tipo de inteligencia fiscal para amedrentar o perseguir opositores. Esto parece ser su legajo. ¿Por qué? Y además se trata de alguien que, como nos contaba Hugo Alconada, a quien le detectaron dos cuentas offshore, estamos hablando del encargado de recaudación, que al investigar los papeles del NBP Paribas, dice Hugo, que le encontraron dos cuentas de casi medio millón de dólares no declaradas. Al recaudador, que se tiene que encargar de que la gente tenga todo en blanco. Pero adicionalmente también se le conocen a Andrés Vázquez, que ahora va a ser, debajo de mi RAGI, el encargado de todo lo que es la nueva agencia de recaudación de impuestos, vínculos muy aceitados con lo que era la estructura de la SIDE que mandaba Estiuso. Estiuso era el hombre de la SIDE, que en la época de Néstor Kirchner era extremadamente poderoso, con muchas conexiones en los tribunales, con muchos negocios y con mucho uso de la estructura del espionaje al servicio de la política. O sea, vuelve, si uno se tiene que atener a qué quiere decir que Andrés Vázquez haya sido encumbrado, más allá de querer bajar el gasto, y no hablan de hacer más eficiente la recaudación de impuestos, hablan fundamentalmente de bajar el gasto y achicar la estructura de la AFIP de la mano de un personaje que se conoce por la peor utilización que pueda tener la política de lo que son la información que te da tener información respecto de los impuestos de los más ricos y los más poderosos de la Argentina. Concretamente, muchos recordaban que Vázquez fue el hombre que estaba a cargo del operativo, entre otras cosas, del operativo multitudinario que hicieron en el medio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Cristina Fernández de Kirchner se estaba peleando con el Grupo Clarín, entre otras cosas por la Ley de Medios que obligaba al Grupo Clarín a desarmar su posición, la cuestión es que ante la resistencia al Grupo Clarín a cumplir con lo que provenía de la Ley de Medios, en un momento le mandan un operativo, un allanamiento con 200 personas, una cosa muy espectacular, y todos recuerdan, quien comandó aquel operativo fue Andrés Vázquez, hoy encumbrado por el gobierno de Javier Milei. Y ahí uno ve, ayer sucedieron tres cosas que unos, o por lo menos más de tres, que llevan a pensar que Milei está empezando a librar también una guerra con los medios de comunicación a los que no logra disciplinar de la manera en que le gustaría y de la peor manera. En un momento, el domingo, cuando le da el reportaje a Franco Mercurial y en TN, cuando Franco Mercurial, que es uno de los periodistas al que él distingue dándole una nota, se incomoda porque le dice, bueno, usted le habla a los periodistas, ¡ah, que sacaste ese tema! Le dice, voy a hablar de Boneri. Franco le dice, bueno, es un compañero, un colega. Le dice, ¿sabés qué? Te gusta el durazno bancante de la pelusa. Y ahí empieza, le dice, Boneri es un operador, es un mentiroso. Marcelo Boneri escribe una columna en, fundamentalmente él tiene un, conduce un noticiero en TN, creo, al aire. Estaba al aire en la mañana, y ahora está en TN, pero digamos, conduce noticieros de TN y antes de aire de Canal 13, pero fundamentalmente lo que le molesta a Milei es lo que escribe en una columna escrita que tiene en Clarín los días viernes. Cosas donde tuvo grandes primicias Boneri ahí. Y lo último que había dicho es que habían apartado al ministro de Salud anterior ruso por cuestiones de supuestos negocios que le habrían detectado. Bueno, enfurece con esto Milei y después empieza a contestarle a Franco Mercurial, son unos operadores, etc. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Toma una decisión que encumbra al líder de un allanamiento muy político que fue una prieta clarín en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, ayer se conoció que decidió imponerle el IVA a los medios de comunicación, tanto a suscripciones digitales como a diarios, revistas y publicaciones. Los medios no pagan el IVA y dijo ayer a Dorni que este es un privilegio con el cual van a terminar, con lo cual es un nuevo impuesto que suma y que va dirigido específicamente a una industria que está muy golpeada. Los medios de comunicación con todos los cambios de medios y lo que pasa con redes sociales están efectivamente muy golpeados y esto sería un golpe importante más. Y simultáneamente, Clarín es un jugador muy importante en telecomunicaciones por su participación en Telecom. Ayer también salió una comunicación y el propio Adorni habló de eso también. Dicen que la ENACOM, que es el ente que controla todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, encontraron muy serias irregularidades, entre las cuales es el incumplimiento, dijo el gobierno, de parte de Telecom y de Telefónica en ciertas inversiones que tenían comprometidas y que no hicieron. Con lo cual, hubo ayer por lo menos tres situaciones donde se ve que empieza a haber un enfrentamiento de Milley con el grupo Clarín, bastante dirigido, pero además, sobre todo, señales que además detrás de todo esto del encumbramiento de Andrés Vázquez en la nueva estructura de recaudación de impuestos, está Santiago Caputo. Que es a su vez el mismo que está ligado a toda la estructura de inteligencia, cuando se vio quienes lo visitaban en Casa Rosada, el otro día lo contaba Maya, entre las visitas que recibía este asesor con cada vez más poder, es un asesor que no es funcionario público, que no firma resoluciones, que es monotributista, que no tiene ninguna responsabilidad de firma y que sin embargo, ayer lo dijo Mauricio Macri, dice, Milley le entregó la gestión de gobierno a Santiago Caputo, el hombre que maneja toda la comunicación de los libertarios con los métodos que es fogonear los algoritmos de manera tal que genere mayor polarización, la posverdad, las mentiras, las verdades parciales, los señalamientos con mentiras de cualquier persona opositora o que critique al gobierno de Milley, me decían ayer que la nueva orientación de Cancillería, donde está Nahuel Sotelo y toda esta intervención ideológica de Cancillería, también responde a Santiago Caputo, ahora con los servicios de inteligencia, entre los que más los visitan es el jefe de inteligencia y su hijo, que no se entiende tampoco qué rol tiene, y Caputo también está detrás, contaba ayer también Carlos Pañi, del encumbramiento de Andrés Vázquez, que es un hombre con muchos vínculos con los servicios de inteligencia, con lo cual aparecen, esto que Carlos Pañi ya llamó el autoritarismo de mercado, la idea de usar el aparato del Estado, ya sea a través de los trolls, hasta el servicio de inteligencia, no sabemos, pero no se entiende por qué depende de Caputo, y aparece esta figura tan cuestionada, encumbrada en el medio de lo que ellos llaman la reforma de la AFIP en nombre de achicar el Estado, aparecen las peores prácticas, la presión pública sobre Marcelo Bonelli se suma también a un disgusto muy creciente de Miley y que no lo oculta sobre las editoriales y la posición editorial de Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, que es una radio que tiene una editorial afín a Miley, con lo cual aparecen de verdad algunas de las peores prácticas que ya no tienen que ver con la idea de los periodistas se volvieron locos porque perdieron el monopolio y ahora cualquiera puede decir cualquier cosa y la libertad de expresión no se hacía a todos sino prácticas donde se usa el aparato del Estado y ya no es un problema de libertad de expresión es un paso más que es utilizar el aparato del Estado para perseguir opositores sean opositores, dirigentes políticos o periodistas en este caso.